Música Pues al parecer el PNV va a dejar plantada a la princesa de Asturias, a Leonor en ese momento importantísimo, mágico, entiendo que para ella y para su familia, desde luego pues de enorme importancia para el país. Jurará la constitución con motivo de su 18 cumpleaños. No sé, el PNV ha pasado de jalear a Felipe VI a dejar plantada a la princesa. El PNV, sí, claro que como para fiarse, ¿verdad?, del PNV. Donde digo, digo, ¿cómo era? Donde digo, 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 Diego. Ahí está Roberto Centeno. Muy buenas noches. Sí, es donde digo, digo, no digo, digo, sino que digo, Diego. Eso es, muchas gracias Roberto. A ver, la verdad es que las cosas que pasan en España no pasan en ningún otro país, porque uno se puede preguntar desde fuera, dice, ¿puede un partido político traicionar a un país entero? Y dice, sí, señor. El PNV los ha traicionado a todos, a todos. Esta banda de saqueadores y nazis, porque son unos racistas nazis, vamos, su fundador era un nazi, igual que Goebbels. Tenía las mismas teorías que Goebbels. Primero traicionó al gobierno de la República, luego traicionó a los nacionales, después los traicionó a ambos. Y por último traicionó a España porque pidió al Reino Unido el convertirse en un protectorado británico. Estoy hablando de los años 30. En su traición a todos los bandos, Aguirre, Juan Antonio Aguirre se llamaba el miserable que en aquella época presidía el PNV, era el presidente del PNV, negoció con Franco, negoció con Mola, negoció con Indalecio Prieto, negoció con el gobierno británico, negoció con Mussolini y negoció, señoras y señores, incluso con el Papa. Pero el Papa no le hizo caso porque, ¿saben ustedes las condiciones que le puso este miserable traidor de Aguirre? Que la iglesia, que había que crear una iglesia vasca independiente del Vaticano. Eso fue lo que le pidió. Indalecio Prieto le llamaba a esta gentuza, le llamaba el Gibraltar vaticanista. Fíjense que en el año, en abril de 36, tres meses antes de la guerra civil, de que se iniciara la guerra civil, el 18 de julio, Telesfor Monzón, que era presidente entonces del PNV de Guipúzcoa y que fue después fundador de R. Batasuna, estaba negociando con la falange el participar del lado de los militares en el golpe. ¿Qué les parece a ustedes traición? Entiendo, don Roberto Centeno, que a usted no le está llamando la atención en absoluto que el PNV deje plantada a la princesa y, en consecuencia, a la corona española en tan magno acto. Quiero recordar que cuando el padre, hoy rey de España, Felipe VI, juró la Constitución, el PNV estuvo representado por la figura del Endacari José Antonio Ardanza, ¿recordarán? No lo recuerdo exactamente, pero vamos a ver. El PNV es, por lo que les acabo de decir, sinónimo de traición a todo y a todos. Fíjense, además, y esto les voy a contar una cosa de la que no es que me la hayan contado, es que la presencié, estuve yo presente, cuando a la muerte de Franco se forma un gobierno y el primer gobierno de la democracia, yo en aquel entonces era consejero delegado de Cansa y Cansa dependía del Ministerio de Hacienda, es decir, que Paco Fernández Ordóñez era mi jefe y yo tenía que ir bastantes veces al despacho de Paco en la calle de Alcalá, que es donde está el Ministerio de Hacienda, y en una ocasión él estaba preparando un sistema fiscal que fuera un sistema fiscal totalmente justo y un sistema fiscal progresivo. Y entonces, dentro de este sistema fiscal, lo primero que había decidido Paco Fernández Ordóñez era que todos los españoles tenían que ser iguales ante la ley, cosa que luego fue mentira, y por supuesto también tenían que ser iguales ante el fisco. En aquel entonces, los vascos tenían unos fueros que venían del siglo XIX, de las guerras carlistas, que tenían que haber quitado, pero que no lo hicieron. Y en aquel momento, estoy hablándoles a ustedes del año 1977, en aquel momento Franco, cuando ganó la guerra, le restituyó los fueros a la valla Navarra, porque habían, digamos, habían ayudado. Le ruego, por favor, que en la medida de lo posible, por favor, puede ir resumiendo. Se lo agradezco enormemente. Es muy interesante lo que cuenta. Lo que quiero decir es que en aquel momento él quería quitarle los fueros a esta gente. Es que estos fueros, querida María José, nos cuestan a los españoles el que este partido, que realmente es una banda de forajidos con forma de partido, nos roben al año 14.000 millones de euros. Y él no quería, Paco no quería, quería quitárselos a todos, pero el presidente del gobierno, Suárez, que es el culpable de todo el desastre, un paleto de Ávila sin la menor formación ni sentido del Estado, un Taur del Mississippi, como le llamaba acertadamente Alfonso Guerra, se lo restituyó. El señor Suárez fue el culpable de las 17, de dividir a España en 17 trozos contrarios a la historia y que nos va a llevar al desastre y a la ruina. Pues en este punto lo tenemos que dejar, señor Centeno, si no, no voy a poder repartir tiempo entre los invitados que están en el estudio. Le agradezco enormemente el suyo, el tiempo que ha compartido con nosotros, don Roberto Centeno. Bueno, un saludo y muy buenas noches. Vale, muy buenas noches. Muchísimas, muchísimas gracias. Tremendo. Decía que en principio sí que había estado él en Dakari en su momento, cuando juró Constitución Felipe VI, pero sin embargo ahora no. Y dice que los nacionalistas aseguran ahora no sentirse cómodos en el acto, que tendrá lugar el próximo martes, al interpretarlo, fíjense, como una exhibición cívico-militar, sin mirar a la celebración del día de la fiesta nacional en el 12 de octubre. Pero vamos a ver, la Constitución no es lo que nos une y nos representa a todos y a cada uno de los españoles. La Constitución de 1978, que se aprobó con una enorme mayoría, aplastante, por cierto, en Cataluña tela, aplastante mayoría. Pero esto no es lo que nos une a todos. Bueno, yo creo que es muy claro, ¿no? O sea, el Partido Nacionalista Vasco, EHV Lueta, Esquerra Republicana, Junts por Cataluña, ya lo han dicho, ellos quieren la destrucción de España. Entonces no van a asistir a un acto de una institución que garantice la unidad de España y que, por cierto, salió a parar el golpe de Estado dado por Junts y por Esquerra. Es decir, por gente que ahora mismo está en el Congreso siendo socio estratégico del Partido Socialista Obrero Español. Yo lo entiendo perfectamente. Lo que no entiendo es por qué tenemos estos partidos legalizados. Porque ninguna familia sana, ninguna nación sana, ninguna empresa sana tiene dentro, en su órgano de decisión y de mando, alguien que quiere destruirla. Ustedes se imaginan que en el Consejo de Administración de Telefónica esté alguien de la competencia que lo que quiere es robar el negocio a Telefónica. Bueno, es que eso es lo que tenemos. Entonces, yo lo entiendo perfectamente. Dicho eso, también digo una cosa. Yo nací antes de la Constitución y nací español. Y me da la impresión que cuando muera voy a morir sin esta Constitución, pero voy a morir español. A mí lo que me une es España. Lo otro son herramientas para el bien común de toda España. Y eso es lo que tenemos que proteger. Esa es mi seguridad jurídica. Eso es lo que hay que respetar. Y si hay que jurarla, hay que jurarla. Pero a mí lo que me une es España. Lo que me une es mi amor a mi paisanaje. A mi gente. A mi patria. Ustedes saben verdad lo que es el protocolo. Muchas veces hemos dicho desde este programa que el protocolo nos ayuda a entendernos, nos facilita las relaciones humanas. Bueno, pues vengo a contarles que la Casa Real exige el chaqué para asistir a la jura que tendrá lugar el próximo martes de la Constitución de la Princesa de Asturias. Y de aquí que un paleto, esta vez sí que voy a utilizar yo el término, un paleto de sumar, dice que no quiere llevar chaqué por dignidad republicana. El paleto se llama Gerardo Pizzarello, secretario primero de la Mesa del Congreso y diputado de Sumer. Bueno, este tipo prevé romper por dignidad republicana el protocolo de vestimenta que ha establecido la Casa del Rey para las autoridades que estarán en el estrado de la jura de la Constitución de la Princesa de Asturias, Leonor de Borbón, el próximo 31 de octubre. Según fuentes parlamentarias, Pizzarello ergo el paleto, lo digo yo, no tiene intención de ponerse el chaqué que requiere zarzuela para los miembros de las mesas del Congreso y Senado. El resto de parlamentarios no está obligado a seguir este protocolo. ¿Puedo opinar? Hombre, te lo ruego. Bueno, lo primero, este Pizzarello es una mala suerte que tenemos los españoles como Echenique, lo digo porque los dos vienen de Argentina, en fin. Vamos a ver, yo cuando leí la noticia... Por el nombre y apellido, ¿verdad? Pizzarello, sí. Yo cuando leí la noticia, yo me pregunté de qué guardería había salido este diputado de Sumer una vez más. Efectivamente es un paleto porque la dignidad republicana o la dignidad monárquica nada tienen que ver con las prendas de vestir. Pizzarello, eres un paleto y además eres un infantil. Y lo que tienen que hacer es no dejarte entrar. Exactamente. Yo quería decir qué república, qué tipo de república, porque claro, como todo esto, todo es matizable. Como siempre ellos hablan de la república, ¿cuál? La segunda. No, no, sí, pero ¿cuál? ¿Qué tipo de república? ¿Una república presidencialista? ¿Una república federal? ¿Una república popular? ¿Cómo lo es China? Que no, Fernando Ladder. ¿Veis cómo en el 36 que decía Rita Maestre? O la república de la chica, que es lo que quieren ellos. Entonces, claro, por eso yo matizo y digo, ¿qué tipo de república? ¿La presidencialista, la federal, la popular o la república de la chica? Porque claro, el hecho de no ponerse una chaqueta no es porque tú seas o no seas republicano. Porque claro, republicano, presidencialista, pues podemos serlo todos en un momento dado. El problema es que tú quieres la chica y es a lo que ellos quieren llegar, a la chica. Pero ¿y qué tiene que ver la chica con el chaque? A ver si es que confundió checa con chaque. Claro, no, pero... Es que va a ser eso. Va a ser esto. Ellos decidir que no lleva la chaqueta. Va a ser esto. Porque el que lleve la chaqueta seguramente acabe en la tapia de un cementerio. Mire, yo creo que los símbolos son muy importantes y los símbolos cuando no se respetan es por algo. Y lo que este señor está haciendo, y este partido, sumar, porque al final esta persona representa al partido sumar, lo que hace es que no respeta, no respeta a la institución de la monarquía. Para mí eso es una ofensa. O sea, si alguien no respetase a mi madre, porque empieza a hablar con palabras malsonantes o dirigiéndose a ella de una forma despectiva, y no la respeta, yo me sentiría ofendido y defendería a mi madre. Entonces aquí hay que defender nuestros símbolos y hay que defender nuestra institución. ¿Ante quién? Ante un imbécil. Que lo que quiere es la destrucción de España. Y dejémoslo ya de Monserras. ¿Está en el Congreso? Sí. ¿Ha salido votado? Sí. ¿Pero en España un nombre, un voto? Es mentira. Es mentira. Ustedes ven el número de votos que tiene el PNV y el número de, o Esquerra, de escaños que tiene, y a ver, pues no es un nombre, un voto. No es un nombre, un voto. Qué importante lo que ha dicho Juan de Dios, los símbolos y la falta del protocolo, y tiene mucho que ver con los símbolos. También quiero recordar que ha sido motivo por el cual se han comenzado guerras. Una falta del protocolo, en ocasiones, en la historia universal, ha desencadenado un encuentro bélico. Porque es una falta de respeto. Claro, a los símbolos. Una falta de respeto que quiere, es una agresión. Pues tenemos más para sumar, querida Almudena, querido Fernando, querido Juan de Díos. Sumar limita en representación en la jura de Leonor a sus cargos institucionales, y Podemos no desvela si acudirá Belarra y Montero, y qué lástima. Estoy que no voy a dormir, fíjate. No voy a dormir, no voy a dormir. Yo creo que mejor, desluce menos. Pero Belarra, si va... Si aparecen, desluce más. ¿Qué va? ¿Compañuelo palestino? Belarra, en caso de ir, pregunto. Es capaz, es capaz, pero vamos que... Otra paleta. Yo creo que los españoles hoy no van a dormir pensando en a ver si van estos personajes, esta flora y faula, que nos da exactamente igual, que no vayan, qué más da. Yo además es que conozco verdaderos republicanos, y lo digo con cercanía, fíjate. Soy hija de mi padre. Claro. Verdaderos republicanos que en este momento aceptan la monarquía. ¿Qué tendrá que ver con Gerardo Picharello, nuestra Almódena negra? Porque la monarquía representa dos cosas fundamentales para España. Uno, la legalidad, y otro, la unidad nacional y la soberanía nacional. Por supuesto que esa reside en el pueblo, en todos nosotros. Pero el problema ya no es si eres republicano o no eres republicano. Para ir a la jura de la princesa Leonor en este momento. En este momento, lo fundamental es si defiendes la unidad de España y la soberanía nacional. Y ese es el valor fundamental. Y entonces esta gente ni defiende la unidad nacional, ni la soberanía nacional. Y lo que quiere es robar, eso sí, nuestros derechos y libertades fundamentales, para decidir ellos qué es lo que van a hacer. Por eso utilizan estos argumentos. Pero y Fernando, también porque hay una cuestión. Ellos siempre hablan de diálogo, de tal, es mentira. En cuanto haya algo que no coincide con sus ideas, falta de respeto, agresión. Pues es que se ve. ¿Por qué? O sea, yo no tengo por qué ser maleducado ni falta de respeto ante un republicano. ¿Por qué es republicano o no es republicano, este imbécil? O este imbécil tiene que faltarme a mí el respeto o tiene que agredirme a mí. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque pienso distinto. Es que ese es el problema de la izquierda aquí. Exacto. Ese es el problema de aquí. Que no admiten nada que no sea lo que ellos dicen que es la verdad absoluta. Necesito una última reflexión vuestra, señores y señora. Una última reflexión también para nuestros telespectadores. Después de jurar la Constitución el próximo martes, día 31, la princesa de Asturias, donde el paleto dice que no va a llevar chaqué y esperamos que Belarra no vaya, no vaya a ser que se haga un traje de cola con un pañuelo palestino, pues va a haber una fiesta, una recepción privada, una ceremonia privada en el Palacio del Pardo. Yo entiendo que es para la familia. Fundamentalmente están invitados los abuelos maternos de la princesa y en consecuencia también los abuelos paternos y entre ellos, pues claro, la reina Sofía, la reina Emérita y el rey Emérito. Bueno, pues parece ser que no hay constancia de que el rey Emérito comparta con su nieta esta ceremonia privada porque al parecer está enfadado. ¿Por qué está enfadado? Está enfadado porque no fue invitado, recuerdan, a la jura de bandera en Zaragoza y podría ser que viniera a la jura oficial de la Constitución, pero sin embargo que a la ceremonia privada el emérito pues no asistiera. No sé qué pensáis. Pues son líos familiares, es lo que pienso yo. Una cosa es la corona, que es un día muy importante para la corona, evidentemente, y otra cosa ya son los enfados del emérito. Yo lo antes he expuesto. Mientras la institución de la ejemplaridad que tiene que dar y represente a todos los españoles y además defienda la unidad nacional, es perfectamente válido y más en estos tiempos que corren. Porque la esencia de la izquierda ya sabemos lo que es el independentismo y la violencia. La violencia de Tagra, Polfrap y Terrayure. Y patea al Congreso, rodea al Congreso y patea a policías. Entonces, o tira ladrillos o tirar ladrillos a grupos políticos. Pero el problema, ¿cuál es? El problema es que la Casa Real en este momento se encuentra una adyuntiva terrible. O ejerce como garante de las instituciones de la soberanía nacional y la representación de todos los españoles o directamente van a por ella. Y este es el procedimiento que nos encontramos el próximo día con la jura de Leonor en este momento. Y que luego haya una recepción privada, pues bueno, ya es cosa de ellos. Ya es cosa de ellos. No es cuestión del resto de españoles. El resto de españoles nos quedamos precisamente con la ejemplaridad, con la unidad nacional y con la soberanía nacional. Yo es que creo que es normal que un día tan importante para la corona, pero también para esa familia, luego hagan una recepción. Es que me parece lo normal. Lo que me alegro es que seguro que ahí sí que nos han invitado a Belarra al uno y al otro. Y al paleto de Gerardo y Isabel. Ahí no hay paleto. Ay, señor, qué lástima. Nos despedimos hasta el próximo lunes. Pero antes de ello, permítanme que les dé un magnífico consejo, porque además tenemos fiesta próxima. Incluso para un fin de semana le van a sacar un enorme partido. Vamos a soñar porque les voy a llevar al corazón de la Costa del Sol. A un lugar paradisíaco, al Hotel Las Dunas, en un lugar absolutamente mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía y tranquilidad, enfocado en la salud y en el bienestar de sus huéspedes. Desconecta del estrés y de la monotonía del día a día y disfruta de fines de semana de relax. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, de rejuvenecimiento y también de control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Hotel Las Dunas Head & Spa, el más exclusivo de toda la costa. Del Sol. Pues que tengan ustedes un magnífico fin de semana, Almudena Negro. Muchísimas gracias por acompañarnos. Fernando Martínez Dalmau, muchas gracias. Y Juan de Dios, como siempre, un enorme placer teneros aquí. Disfrutemos del fin de semana, el lunes, aquí como un clavo, como siempre, el titular y responsable de este programa, Jesús Ángel Rojo. Gracias. 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 Gracias.